Hola, soy Andrés García, soy el propietario de Yarros y Aceros, GTSA. Somos una empresa que se dedica a la importación de productos decorativos en hierro forjado. Una de las cuestiones de las por qué ingresamos a Crece Tu Empresa fue por la falta de estructuración de la empresa, falta de controles, todo esto nos vino a beneficiar con todas las asesorías que hemos tenido con Crece Tu Empresa. Teníamos una proyección estimada del 35% de crecimiento este año 2021 y hemos logrado llegar al 178%. Con Crece Tu Empresa hemos tratado de ir mejorando cada uno de los valores de nuestra empresa, nuestra misión, nuestra visión y con nuestro Business Model Canvas. Hemos llegado a completar todos los recursos claves en recursos humanos, inventarios y distribución de productos. Crece Tu Empresa me enseñó que no era una época de pandemia, sino una época de oportunidades. Yo los invito a que se unan al programa.